Mira, lo que podemos esperar es un recrudecimiento de parte del régimen de Nicolás Maduro con respecto a la acción directa que van a tener los agentes policiales dentro de Venezuela para con todos los líderes que conforman el comando con Venezuela de Edmundo González y María Corina Machado porque obviamente ellos se están viendo literalmente tan aislados, tan solos y tan en sus últimos momentos que van a intentar y hacer todo lo posible y lo inimaginable hasta el momento. Definitivamente, incluso el día de hoy se llevó a cabo una convocatoria mundial nuevamente donde venezolanos desde todos los países se han congregado para hacer una marcha. Correcto. Bueno, esta fue una convocatoria que se pidió directamente de parte de María Corina Machado y Edmundo González en donde todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela salimos a las calles de manera masiva para generar esta presión internacional y alzar nuestra voz para que realmente todos los ojos del mundo estén sobre nosotros. Porque aquí el mensaje que queremos darle a todos los venezolanos y a todas las personas en todo el mundo entero es que realmente las actas que tenemos en la mano son mucho más importantes que cualquier sentencia fraudulenta de parte del Tribunal Supremo de Justicia que ya todos conocemos es un brazo derecho de Nicolás Maduro. Totalmente. Y es así como ahora la Fiscalía está persiguiendo a Edmundo González y el Tribunal Supremo de Justicia lo va a denunciar por desacato. Vamos a escuchar las declaraciones que él ha manifestado a través de sus redes sociales. Edmundo González le habló de esta manera al mundo. Veamos. Venezolanos y venezolanas, en esta ocasión rindo declaración ante ustedes quienes son los garantes de la soberanía popular. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituidas por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos. La verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. Una vez más les repito, por la paz y el bienestar del país, presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura. Propiciamos la búsqueda de fórmulas que, con estricto sometimiento a la soberanía popular, permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos. Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio. Las actas son la paz. Viva Venezuela libre, gloria al bravo pueblo. Muy bien, como lo ha manifestado, pretenden someterlo a una entrevista sin que se precise las condiciones y precalificando delitos no cometidos. ¿Dictadura por donde lo veamos, definitivamente? Dictadura y falta de los poderes públicos, una independencia realmente. Todos los poderes ahorita están arrodillados frente a Nicolás Maduro y hemos visto cómo definitivamente lo han vuelto a convocar al TSJ Edmundo González de un mensaje a todo el pueblo venezolano, porque es realmente el único al que le debe él cualquier tipo de explicaciones. No han indicado bajo qué condición lo están llamando, cuáles son los cargos y delitos que le están imputando. Prácticamente el Estado de Derecho, en este caso, se ha vulnerado totalmente. Y eso es lo que nos sorprende, en cierta manera, pero es que ya estamos acostumbrados. Esto no es algo reciente, esto viene incluso desde la época cuando estaba vivo Hugo Chávez. Y vemos cómo esto más bien ha ido cada vez incrementándose y volviéndose más descarado. Tanto es así que, a pesar de que el TSJ emitió este comunicado, vemos líderes como, por ejemplo, Lula da Silva, que todavía siguen exigiendo que Maduro muestre las actas, que hoy estamos cumpliendo ya un mes de este proceso electoral, donde Edmundo González salió victorioso con más del 67% de los votos escrutados, por lo menos hasta este momento, de parte de la oposición. Y ellos no lo quieren reconocer, ellos no han mostrado las actas, y es lo que le pedimos nosotros los venezolanos, y el mundo entero, y Edmundo González, y María Corina, y todo el equipo del comando de campaña, que realmente demuestren. Pero realmente este trabajo va a ser muy poco probable, es más, casi imposible que lo hagan, porque falsificar estas actas, trucharla, como dicen aquí en Perú, es imposible, es materialmente imposible, y eso les jugaría muy en contra, porque todos los venezolanos fuimos testigos el 28 de julio, de que la victoria estaba realmente del lado de María Corina y Edmundo González. Gracias.